Gracias a los organizadores, al CCCD, a Media Lab, por haberme propuesto para dar esta charla. Voy a hablar de periodismo emprendedor, de cómo nosotros mismos los periodistas podemos emprender y voy a hacerlo de una manera un poco, en fin, con brechas y puentes. Voy a describir un poco cómo hemos llegado hasta aquí, por qué hemos llegado hasta aquí y qué es lo que ha pasado y qué cosas se pueden ir haciendo para salir adelante. Perdonadme que no me ponga de pie y que no dé vueltas por ahí, pero estoy cojo, voy con las muletas. Normalmente no me gusta estar sentado, pero bueno. Bueno, en fin, empezamos con esta frase, pues muy clara, ¿no? Voy a intentar, mi estilo suele ser bastante directo, bastante claro, espero que no os moleste. Esta frase la dijo hace poco una persona que conocéis todos, supongo que es Pepe Cervera, es un clásico, ¿no?, del periodismo digital en España. La dijo en una entrevista que le hizo Guaguancara en el diario .es el otro día, hará una semana o así. Y fijaos bien que he remarcado el usuario que escribe la noticia, la entrevista, que es Guaguancara, y el logo de donde lo publica, que lo publica en el diario .es. Bueno, lo publica dentro del diario Tuning, que a su vez es una sección que agrupa varios colaboradores, la mayoría externos también, dentro del diario .es. Esto es importante, bueno, aquí veis, ¿no?, Guaguancara no es que sea un periodista con un sobrenombre sin más, sino que es que tiene su propio proyecto, ¿no? Es el que veis ahí, donde publica sus entrevistas, y al mismo tiempo las publica en el diario .es. Esto lo pongo antes de empezar realmente la presentación, aún no he empezado la parte hard, digamos, porque es un poco un índice de lo que vamos a ver. Este hombre, que se llama Antonio Montesinos, el que está detrás de Guaguancara, se define a sí mismo como un aficionado, un eterno diletante. Y es curioso, ¿no?, porque no sé si habéis leído alguna de sus entrevistas, pero a mí por lo menos me gustan y me parecen que están muy bien hechas y son periodismo, vamos. Y, además, está publicando en un medio como el diario .es. En fin, esto ya nos da una pauta de cómo las organizaciones se empiezan a abrir. Mientras esto pasa, pues otros compañeros nuestros, supongo que la mayoría por obligación, pues participan en ignominias como esta, ¿no?, que vemos en la foto, que ya la hemos comentado un millón de veces. Y esto también forma parte importante de, digamos que son las dos caras de la misma moneda de lo que voy a hablar ahora, ¿no? Así que vamos allá. Este es el sumario de lo que vamos a hablar. Voy a intentar medio definir un poco qué es lo que yo entiendo por periodismo cuando estoy ahí hablando de esto. Vamos a ver por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no?, de la industrialización a la civilización. Vais a ver muchas referencias a esta obra que he puesto en la bibliografía de mi charla de periodismo postindustrial. Supongo que muchos os lo habréis liado ya, o sea, que algunas cosas os sonarán. Y luego vamos ya con las brechas y puentes, que las he dividido en productos ciudadanos, periodistas, infraestructura e institución. Y luego voy a hacer ahí como corolario y tal, hablando de, bueno, el dorado experimental, ¿no?, ese lugar prometido donde los experimentos funcionan o no. Y para acabar un resumen, bueno. Cuando hablamos de democracia sin trucos, yo creo que en el centro siempre está la ciudadanía, ¿no?, los sistemas electorales, los partidos, incluso los propios programas políticos, las campañas. Yo cuando hablo de democracia, en serio, de verdad, yo estoy pensando en el concepto. Ni siquiera en un ciudadano concreto, sino en el concepto de ciudadanía. Y cuando hablamos de periodismo, o sea, hacemos realmente sin trucos y con el corazón en la mano. Yo creo que en el centro tampoco están los periodistas, no estamos nosotros, ni están los medios. Ni siquiera las audiencias están también. El concepto de ciudadanía es lo que realmente está en el centro de estas dos cosas, ¿no? Y eso es lo que realmente une a tanto… y nos cuesta a veces entender la unión que hay entre el periodismo y la política. En fin, el concepto este de ciudadanía yo creo que está en una radical redefinición absoluta, desde que cayó el meteorito de Internet, ¿eh? Meteorito que cayó ya hace unos 20 años o así. Y con él, pues, todo lo demás, instituciones políticas, económicas, periodísticas. Y, bueno, pues, el resultado de esto son unas enormes brechas. Y ya se están levantando esos nuevos puentes de los que os estoy hablando, ¿no? Pero antes de ir con ellas, con las brechas y los puentes, que digamos que es un poco el problema y algunas de las soluciones que empiezan a verse, vamos a ver un poco qué es lo que pasó. Bueno, esta es una frase que he extraído de ahí, del libro de Anderson, Bell y Sirky, de periodismo postindustrial, que dicen que los periodistas deberían estar provocando el cambio, iniciando la experimentación e instigando la acción. Y, desde luego, hay muchos que lo están haciendo, hay otros que no, pero hay muchos que sí. Bueno, a ver, esto es la típica… las siete diferencias, ¿no? Bueno, a la izquierda tenemos un recorte de un periódico, a la derecha otro. Uno pertenece a… no lo voy a pronunciar bien, pero bueno, Postdoc Inriks Tickgar. Y es un periódico sueco. Y el otro es el New York Times. Y entre ellos median 364 años, ¿vale? Hombre, hay diferencias. Uno no tiene foto a color y el otro sí, pero poco más, ¿no? No hay mucha a priori, por lo menos, diferencia. Y aquí vemos la primera web de la historia, que es la página que publicó el CERN en 1991, donde explican qué es precisamente la World Wide Web. Y a la derecha tenemos una amalgama de logos de estos, de miles de millones de plataformas, pues, para crear y difundir información hoy en día, ¿no? Destacando a las dos más importantes, que son Twitter y Facebook. Entre las dos han mediado 22 años. O sea, que el meteorito de Internet tiene pinta de ser más grande que el que mató a los dinosaurios, ¿eh? Así que vamos a ver qué es lo que era antes y lo que empieza a ser ahora un poco. Bueno, cuando la prensa era una industria, pero sigue siendo, ¿eh? La prensa tradicional, pues, teníamos que… No, esto aquí no me voy a enrollar, porque esto lo sabéis de memoria. Una gran inversión inicial, grandes costes operativos, una integración vertical de todo eso. No es que solo necesites mucho dinero para comprar las rotativas, para las licencias de emisión, los equipos de televisión, radio… Es que, además, mantener todo eso, operar toda esa infraestructura, con unos costes intensivos en capital, la complejidad burocrática y política, y de ahí también deviene la buena parte del pasteleo, ¿no?, de los medios, los procesos y las rutinas cerradas, precisamente para proteger a la institución. Tienes que crear unos procesos y unas rutinas de trabajo, pues, cerrados y controlados. Una obvia unidireccionalidad. No voy a meterme mucho aquí. El paso de Gatekeeper a cuarto poder, de vigilar al poder, a ser un poder más realmente, porque a veces vendemos el concepto de cuarto poder como algo positivo, pero yo no lo tengo muy claro. Tampoco lo tengo muy claro en contra de esto. Aquí hay gente que sabe más que yo y luego lo podremos debatir. Pero, en fin, digamos que a partir de los años 50, 60, la prensa dejó de ser un poco Gatekeeper y empezó a ser un cuarto poder, 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 y con las cosas malas que eso tiene. Y paraba un negocio de cuello botella, que lo habréis visto muchas veces este esquema, que es muy simple. Consiste en que hay una parte y otra en cada extremo. En un extremo están las noticias y el hecho, lo que ha ocurrido, es donde están los periodistas del medio, y al otro lado está la audiencia. Y entonces, bueno, pues, yo absorbo ese conocimiento, ese contenido, y lo llevo a la audiencia, pero, entre medias, meto un cuello de botella para los anunciantes, donde les saco la pasta, y otro cuello de botella a la audiencia pasiva, donde les saco el dinero también, ¿vale? Así era un modelo de negocio que en sus buenos tiempos llegó a dar rentabilidades de un 25, 30% márgenes de beneficio anuales, que es un negocio muy bollante, la verdad, cuando funcionaba. Y, bueno, pues ahora no es algo que haya cambiado general, es un cambio que se está dando, podemos ver, seguir viendo lo que acabo de explicar y podemos ver cosas de lo que voy a decir ahora, que la única barrera de entrada es la conectividad y un mínimo de conocimiento para poder empezar a emitir, ¿no?, y publicar y difundir, que la relevancia y la credibilidad pues se construye cada día y se pierde cada día, de hecho, se construye cada día poco a poco y se puede perder en tres minutos o menos. Procesos y rutinas abiertos que mutan cada día, todo esto lo veremos ahora con más detalle, o sea que tampoco voy a ultradireccionalidad, en lugar de bidireccionalidad o unidireccionalidad, ultradireccionalidad, lo veremos también ahora. Y el modelo, por hacer una contraposición al de cuello de botella, tampoco es que realmente sea así, pero, bueno, se parece un poco más. El modelo de palangre, la pesca de palangre, ¿Quién es el barco? Bueno, a lo mejor el barco podría ser una organización de periodistas independientes y cada una de las bateas, no, en fin, lo podemos discutir más adelante también, pero ya es un modelo diferente al del cuello de botella. Bueno, pues vamos ya con lo importante que son las brechas y los puentes, ¿no? El periodista realmente no ha sido reemplazado, porque mucha gente se echa las manos a la cabeza y dice, joder, es que el periodista ya no pinta nada, es que cuando cierren los medios, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a tener trabajo? Pues no, el periodista no ha sido reemplazado, sino que ha sido desplazado más arriba en la cadena editorial, ¿vale? Lo vamos a ver con detalle. Estas son las brechas y los puentes que nos ha dejado el terremoto de Internet, que aún no ha terminado, estamos ahí, pero, bueno, se van construyendo puentes un poco cutres, pero con lo que hay, pero sirven para pasar, y son prototipos de puentes. Entonces, bueno, vamos a hacer un puentecito aquí con cuatro maderas, no vaya a ser que sea un sitio que se inunde fácilmente y se lo lleve a una riada, pues no vamos a invertir aquí tampoco mucho. Y si vemos que no, que es un buen sitio, pues poco a poco ya ese puente irá cambiando. Estos son los cuatro, perdón, los cinco ámbitos que vamos a ver. Producto, ciudadano, periodista, infraestructura e institución. Lo he dividido así un poco porque creo que son las partes más importantes para tener una visión del ecosistema que hace posible el periodismo. Entonces, vamos primero con el producto. Bueno, por el lado de la brecha, o la brecha en este caso podría ser que la noticia, pues como producto acabado y cerrado, que no encaja en ese ecosistema actual. Y el puente por el que podemos pasar o que podemos intentar construir sería una noticia como proceso abierto. Pues bueno, aquí tenemos que las brechas, sería que las noticias son caducables y cerradas, pues que eso frustra a la gente ya, a mucha gente, le frustra cuando ve ese tipo de noticias. Y el puente sería que, pues bueno, si la vemos como una aportación a algo superior, ¿vale?, los hechos, el flujo. Y aquí hago un inciso. Cuando digo algo superior a los hechos, cuando me refiero a los hechos, una de las cosas que le pasa al periodismo desde siempre es que consideramos que la realidad nos pertenece y solo la podemos interpretar nosotros, ¿no? Es como si tuviéramos un copyright sobre la realidad. Y aunque a lo mejor seamos las personas o el colectivo mejor capacitado para interpretarla y contársela a los demás, no nos pertenece. Entonces, es algo superior a nosotros. Bueno, pues si lo vemos así, podemos construir algo más susceptible de mutar, más abierto al compromiso, a la inteligencia colectiva. La imagen que os pongo aquí, abajo está la fuente. Pues sí, bueno, la presentación entera la voy a colgar porque, bueno, está colgada ya, está en Google Drive mío. Luego pondré el enlace y todas las cosas que hay por aquí son linkables. O sea, que si luego queréis investigar por vuestra cuenta todo lo que he puesto, pues lo podéis ver. En fin, esta imagen no es la panacea ni es la imagen del gurú que dice que esto tiene que ser así. Es un ejemplo más, ¿no? Pero muestra un poco cómo se fragmenta el proceso de construcción de la noticia, cómo se abre y cómo, en fin, entran nuevos actores. Lo iremos viendo poco a poco. Otra brecha. Formatos heredados de la época industrial. El puente sería formatos innovadores. Bueno, los formatos viejos y que aún existen se parecen más a una unidad, ¿no? La imagen que he puesto para ilustrarlo, aunque pueda parecer muy moderno, muy guay y en el mundillo del marketing te dirán que eso es lo que hay que hacer, que hay que hacer formatos para todos los dispositivos, tal, responses, no sé qué, no sé cuántos, que es verdad. De nada sirve eso si haces un periodismo exactamente igual para todos los formatos. Que ya puedes adornarlo como quieras, que si es lo mismo, es lo mismo. Entonces, la brecha aquí es que los formatos delimitados por esta manera que os he explicado y por la firma de un único autor o cuyo sistema de comentarios no existe, pues hay muchas noticias en el principio del periódico de este país que no se pueden comentar, sobre todo de opinión, o son ignorados los comentarios, pues frustra, ¿no? Dedicar tiempo humano a hacer refritos, a hacer notas de prensa, a lo que en inglés llaman journalism, que es una palabra que me gusta mucho, luego volveremos sobre ella, pues desde mi punto de vista es un crimen, ¿no? Entonces, aquí el puente es que, bueno, pues si las noticias se parecen más a una corriente, ¿no? Menos a una unidad, más a una corriente y el puente sería, pues, intentar innovar en formatos abiertos que permitan la aportación de múltiples fuentes, de las multitudes, que es un concepto que tú has tratado también en tu charla, Víctor, facilitar y propiciar la aportación espontánea y, bueno, permitir que las multitudes jerarquicen, esto es algo que ya está pasando, no hace falta que os hable de MNM, de Storyfy, en fin, y es algo que va más y creo que nosotros como periodistas aquí tenemos un papel importante y relevante que jugar. Otra brecha, los procesos de producción rígidos, ¿vale?, que taponan la innovación y el puente sería, pues, procesos abiertos y hackeables, claro. Os he puesto esta imagen que es cómo funciona un CMS, uno de tantos, porque hay miles, ya lo sabéis, y lo he puesto porque leía en el libro este periodismo postindustrial que había un autor que ahora no recuerdo cuál que decía no encontrarás en Nueva York a un periodista que esté contento con su CMS, pero ni uno y es que es verdad porque el problema que hay es que cuando la tecnología se idea como un bien o como una finalidad en sí misma es muy rígida para los procesos. Entonces, te puede pasar que estés en una redacción y que quieras hacer algo diferente que tu CMS no te permite y es que no lo vas a poder hacer a no ser que el técnico esté donde tiene que estar que es a tu lado y no en la sala de los técnicos y os podáis poner los dos ahí. Entonces, bueno, la brecha es que haya un proceso establecido a veces es más un obstáculo para poder cambiar que la propia falta del dinero que es lo que siempre aducimos es que no hay dinero para innovar no hay dinero para innovar pues es que a veces son los procesos heredados y los procesos cerrados o incluso queriendo innovar o queriendo hacer tecnología guay y molona y tal a veces te emperras ahí en la innovación en sí misma tecnológica y dejas de lado lo que realmente querías hacer el proceso que querías conseguir con eso y al final no consigues ni una cosa ni la otra y aquí hay un autor que dice que las redacciones todavía están estructuradas que no sé si se ve bien bueno, se ve muy flojito porque están gris las redacciones todavía están estructuradas al estilo militar y que esto hace muy difícil hacer cosas sin pisarle un callo a alguien los que hayáis trabajado en una redacción luego podemos discutir si estáis de acuerdo o no yo la experiencia que tengo es en parte sí a lo mejor militar es un término un poco exagerado pero bueno el puente a esta brecha pues el puente a esta brecha es que podamos romper el cristal ¿vale? los medios industriales necesitan ese flujo del que hablaba ahora establecido previsible controlable nosotros no o por lo menos no tanto ¿vale? entonces tenemos que pensar los procesos los flujos cómo la tecnología influye en eso de una manera que sean fácilmente hackeables luego que podamos romper el cristal en caso de emergencia ponernos la careta ¿no? hacer una locura o cambiar la manera de contar eso como lo queríamos contar y que en el CMS no nos lo permite es que muchas veces nos autocensuramos pero no por ideología política moral opresiones sino el propio flujo de trabajo rutina de trabajo nos autocensura a no hacer otras cosas que vayan más allá porque estamos acostumbrados a eso porque en el medio hay una cultura de que estas cosas se hacen así ¿no? bueno pues tener en la cabeza el concepto de romper el cristal en caso de emergencia puede ser útil luego ya para terminar con el producto bueno pues la brecha que una brecha obvia es que el medio industrial la prensa trata de controlar la distribución ¿vale? obviamente sin mucho éxito y el puente sería una ultradireccionalidad medible ¿no? bueno esto es como muy básicamente como como son las cosas o sea yo produzco yo distribuyo y ya está para que el modelo cuello de botella que os he enseñado al principio funcione es necesario controlar la distribución y la difusión de las noticias y la propiedad de las mismas y esto hoy en día es imposible al 100% y por eso Cebrián se cabrea como una mona cuando pasan las cosas que pasan o por eso cuando lo de Wikileaks pues no le dieron caña al tema Sinde y tantas otras cosas ¿no? y bueno aparte por los intereses de la estructura accionaria de los medios y tal que eso lo veremos más adelante también y luego bueno pues el puente a esto sería muy simple es la super distribución P2P que ya está viendo para todo incluidas las noticias la información el conocimiento es un hecho puede no gustarnos o puede lo que sea pero es que está ahí y funciona y es útil entonces vamos a plantearnos nuestro medio o nuestra manera de hacer periodismo de una manera que facilitemos que facilitemos la reutilización de nuestro contenido en el que demos acceso a las fuentes primarias y una de las cosas que se está hablando ahora mucho también es el tema de las traducciones definir una política de traducciones que podemos traducir de fuera que podemos traducir nuestro hacia afuera no estamos en la globalización pues en fin es una manera de expandir las noticias bueno eso en cuanto al producto voy un poco de menos a más vamos ahora hacia la primera brecha es eso que las multitudes son una audiencia gente que está ahí para hacer páginas vistas y ya está y por otro lado pues las multitudes como valor productivo bueno la brecha aquí es muy obvia que si no tenemos herramientas ni consideración en el flujo de producción solo vamos a aprovechar de las multitudes pues eso las páginas vistas que por otro lado muchos de los medios grandes y tradicionales online están pensados para ir a por esas páginas vistas y ese es el motivo también de que haya ciertos titulares y ciertas fotos en los medios medios tan monárquicos y tan tradicionales como el que estáis pensando todos tiene una sección de sexo que yo no lo llamaría ni sexo a veces roza la pornografía también pues porque por páginas vistas las multitudes que hagan clic aquí y bueno puente pues aprender a trabajar con las multitudes es que es muy simple no estoy descubriendo nada no penséis que voy aquí de listo es que es algo muy obvio las multitudes hacen mejor que los periodistas algunas cosas no todas pero algunas sí como por ejemplo recopilar datos obtener hechos de primera mano jerarquizar la agenda y ojo porque cuando hablo de multitudes no estoy hablando de ciudadanos estoy hablando de multitudes una multitud es una agregación de muchos ciudadanos o sea para mí no es lo mismo hablar de una multitud que hablar de un ciudadano un ciudadano un ciudadano un ciudadano es diferente me gustaría dejarlo recalcado un ciudadano por sí mismo pues coño yo soy un ciudadano y soy periodista también la multitud es una agregación de personas que es de Finmedia que es un emprendimiento que hemos hecho nosotros y que financiamos a través de crowdfunding en goteo y que aprovecha la inteligencia colectiva para mejorar las noticias producidas al estilo industrial lo que no sé si se oirá no podemos hacer que se oiga compañeros no sé si se puede si no da igual tampoco el vídeo está ahí colgado lo podéis ver hasta hace poco los medios de comunicación eran nuestro único enlace con lo que pasaba en el mundo las noticias eran entonces un producto acabado cerrado y con fecha de caducidad si leías algo que sabías que era incorrecto o disponías de más información sobre el tema lo único que podías hacer era escribir una carta al director pero con internet los canales de información se multiplicaron así como las vías para interactuar pese a todo podías comentar y difundir las noticias pero no cambiarlas por ese motivo nace fixmedia.org porque es imposible que entre miles de lectores no haya nadie capaz de mejorar una noticia creada por una sola persona por eso rompemos el cerrojo de las noticias y las abrimos para que entre todos las corrijamos y ampliemos lo quieran los medios o no como a través de nuestras dos herramientas uno bookmarklet un sencillo botón que arrastras a tu navegador con él podrás corregir y ampliar la noticia desde el mismo sitio en el que la estás leyendo y compartir tu reporte dos fixmedia.org donde todos podemos ver las noticias arregladas y debatir los cambios públicamente de forma rápida y sencilla tu participación te hará escalar posiciones en la que va a ser la mayor comunidad de editores periodísticos del mundo coge ya tu llave inglesa hay muchas noticias que reparar este es el vídeo ¿te gusta esta idea? este es el vídeo que hicimos de hecho ahora iba a la propaganda de haz tu donativo en goteo para recaudar el dinero o sea de hecho en aquel momento los prototipos que teníamos de fixmedia como iba a ser bueno os los enseñaría están colgados además también no tienen nada que ver con lo que acabó siendo o sea teníamos pensados unos procesos una idea de cómo hacerlo y durante la ejecución la cosa cambió impresionantemente para bien y más que seguirá cambiando en el futuro por lo que os decía antes porque no podemos depender de una idea estática o de un proceso que pensamos en un momento dado que iba a funcionar y que luego no funciona pero estamos empantanados ahí entonces bueno rememorando las multitudes hacen bien cosas como esta y aprovechar la inteligencia colectiva para mejorar las noticias pues es una de ellas otra brecha buscan en el ciudadano tradicionalmente los medios un compromiso total para todo o sea un medio pretende ser la manera en que el ciudadano vea el mundo por eso los medios tradicionales tienen secciones de internacional de deporte de economía etcétera y bueno un puente podría ser pensarlo como que bueno el compromiso se construye en torno a nichos un ejemplo New York Times obviamente es uno de los medios que si alguno tiene que sobrevivir de este tipo será este pero lo pongo de ejemplo porque lo que he marcado con el recuadro son todas las secciones que tiene estoy seguro y porque no tenía mucho tiempo para rebuscar porque estuve terminando las partes más así de fotos y tal de la presentación a noche a las tantas en fin pero queda claro se te pretende dar todo enseñarte toda la realidad y toda la complejidad del mundo en un entorno internet precisamente diseñado para todo lo contrario que es un entorno diseñado para que haya miles de fuentes miles de posibilidades de ver cómo es el mundo pues los medios en internet te enseñan que quieren enseñar cómo es el mundo entero ellos solos entonces bueno pues funciona aún funciona bien por inercia pero es un modelo llamado no voy a decir extinguirse porque no tengo ni idea pero yo creo que hay en declive el puente con esto pues es obvio nicho tampoco estoy diciendo nada nuevo las audiencias tienen ahora las herramientas para ser autónomas antes no antes se dirán cautivas del quiosquero de la tele con el canal uno el dos y los diales de la radio y ahora no y está demostrado que el long tail funciona la larga cola entonces yo creo que la clave y un ejemplo que conocéis todos y que además está súper de moda porque es muy bueno en materia este nuevo medio científico sobre ciencia pues la clave un poco el puente aquí sería intercambiar amplitud esa amplitud de querer abarcarlo todo por profundidad ¿vale? porque también se ha dicho siempre que internet es breve el flash esto y lo otro venga actualización a tope actualización a muerte tal pues joder pues jotdown por ejemplo funciona de lujo y tiene unas entrevistas que te tienes que tirar ahí de tres horas para leértelas y tantos otros reportajes en profundidad en fin pero acotando claro si a ti te suelto una chapa en un medio generalista donde está aquí la noticia del Barça de Messi aquí la noticia de Soraya Sánchez de Santa María diciendo no sé qué y en medio te mete una chapa de 25 párrafos a lo mejor no pero si te viene esa materia con intención por ejemplo de leer un artículo que hable del bosón de Higgs en profundidad bien pensada la presentación y tal te puedes tirar mucho rato y más ahora con los dispositivos como las tabletas etcétera fuente de cambiar amplitud por profundidad otro el fenómeno espejo de Blancanieves en el ciudadano y esto no sé si hago bien en decirlo porque es de una lista de correo en la que formo parte pero creo que es inocente y creo que no en los de recorde que hablábamos antes de hecho la persona que se le ocurrió esta expresión es Amadeo Fernández Sabaté el filósofo que yo lo admiro lo uso aquí y le reconozco la paternidad del invento porque me parece buenísimo y bueno el puente es priorizar el servicio público y mejorar el filtro ahora os explico lo que es el efecto espejo de Blancanieves esto es un recorte de mi mesa cogea supongo que la mayoría la conocéis José Antonio Pérez que es un guionista tiene un blog muy famoso que me saco y escribía nada hace dos días este post que se titula así lectores contra periodistas y periodistas contra lectores y además empieza diciendo hablando de Enric González propio Enric González dice decía el otro día Enric González que lo peor del periodismo son los lectores y todo esto viene a que es verdad que muchos periodistas y yo me incluyo estamos frustrados cuando nos comenta talibanes y zorrocotrocos que les llamo yo de estos por ejemplo en el diario Punto Este yo creo que hay un problema igual que lo hay en público porque al final los que comentan son los los chungos los chungos y la gente tiene miedo a comentar porque les hunden negativos porque se meten con ellos todo ello desde el anonimato etc a mí me han llamado a gente de la CIA en los comentarios a un artículo mío me han dicho que yo soy un agente de la CIA además cuando dije que no se empeñaron en intentar demostrarlo o sea sí porque a ti te financia Soca a Soca no sé qué tal en fin esto pasa y hay periodistas que se lo toman bien hay otros que se lo toman mal a mí realmente me da un poco lo mismo pero bueno y hay algunos que se lo toman mal lo que pasó en el diario Punto Este hace poco es que Manolo Saco que es un columnista muy conocido se dijo hasta aquí se piro es que no escribió ni un post para despedirse pues estaba enfadado con unas reacciones que tenía en sus comentarios y bueno y había una discusión sobre el tema de los comentarios en una lista interna y el propio Nacho recordó que Fernando le había dicho que esto era el espejo de Blancanieves es decir que muchos medios cuando el medio se hace más de nicho o cuando el medio apela a la simpatía al acceso a te necesitamos para sobrevivir y todo esto crowdfunding etcétera que es un modelo que son modelos vamos que de los pocos que hay ahora para hacer periodismo independiente o sea que tienes que pasar por ahí sí o sí ¿qué pasa? que hay una parte minúscula de los lectores de los socios de los simpatizantes que muchas veces ni siquiera son los socios ni los simpatizantes son lectores que se involucran lo justo pero que son los que destacan en los comentarios son una parte que la lían y te desvirtúan la conversación entonces si tú eres un periodista que la conversación te da igual que tú has ido ahí a soltar tu artículo y ya está y luego la chusma que hable debería darte igual lo que te digan en los comentarios si eres un periodista que sí que quieres conversar con tu audiencia que te ayuden a mejorar tu noticia que entre tal cual hombre pues te fastidia más pero no por lo que te digan sino porque joder no estás sirviendo los comentarios para lo que yo quiero que sirva entonces ¿qué pasa? que hay medios que pueden caer en la tentación del espejo de Blanca Nieves que es masajear la ideología masajear darle gustito a eso si tú tienes un medio por ejemplo público donde la mayoría de comentarios parecen escritos por estalinistas lo digo así de claro puedes tener la tentación y no digo que sea el caso es un ejemplo imaginario puedes tener la tentación de que te acabes autocensurando pero yo no autocensurando por el anunciante que te quite la publicidad o el ministro que te llame por teléfono sino indirectamente por miedo a esos zorrocotrocos en los comentarios entonces es un peligro es un peligro que está ahí y no lo podemos obviar ¿quiere decir eso que los comentarios son malos? ni de coña quiere decir que están mal planteados que hace falta innovar que hace falta inventarse sistemas que permitan a la gente que tiene cosas que aportar y que decir a la noticia al flujo de la noticia de una manera que destaquen y que los otros que se lo van a liar la parda no destaquen eso es es un poco de aquí hay mucho terreno premio a la compromiso real la identidad lo de la identidad yo personalmente soy partidario de dar la cara es una opinión subjetiva mía personal yo creo que en internet hay que dar la cara hay determinados momentos en que a lo mejor no pero por norma yo soy de darla y muchas veces comento en sitios donde a lo mejor soy el único que está comentando con su nombre y apellidos y su foto y su avatar y claro me linchan y yo digo joder macho me lo dices tú que no sé si por lo menos supiera con quién estoy hablando y ahí normalmente dicen coño ya para el linchamiento un poco pero en fin facilitar el filtrado los sistemas meritocracia etcétera en los comentarios es una de las cosas lo de los comentarios que más me tiene comida en la cabeza últimamente porque estoy convencido de que está por inventarse el sistema bueno de comentarios o sea no existe mucho discos mucho no sé qué no existe un sistema de comentarios bueno para las noticias todavía no me pidáis con lo de fina porque lo estoy dando vueltas en la cabeza seguramente habrá alguien que lo haya pensado ya y lo tenga escrito y tal pero de verdad hay mucho 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 por hacer ahí hay una brecha y como veis el puente este seguramente es uno de los más flojitos de los que está ahí que viene una riada y se lo lleva está ahí cogido con pinza bueno periodista vamos a por los nuestros brecha periodista todoterreno yo recuerdo me recuerdo a mí mismo hace cinco años o seis dando una charla en la universidad Miguel Hernández de Elche con estudiantes de periodismo animándoles a que fueran periodistas todoterreno y voy a usar ahora una imagen que usé en su momento pero ahora la voy a usar para mal y en su momento la usé para bien esta yo les puse esta imagen a los chavales hablo de 2007 2008 por ahí esto es lo que tenemos que ser los periodistas eso claro ustedes tenemos que saber hacer de todo tenemos que esto de no yo solo escribo yo solo no no hay que hacer de todo bueno a ver es una de las cosas buenas de ir haciéndose mayores evolucionar y darse cuenta de las cosas y pensarlas un poco mejor aquí el tema es muy obvio el desplome de ingresos reducción de costes despido de periodistas expertos contratación de periodistas precarios que deben cubrir varios frentes temáticos con formatos y tecnologías dispares pues baja calidad final punto pelota no existe el superhombre no existe por mucho que tal no existe puentes atender a una especialización transversal vale el ejemplo que pongo aquí es de Homicide Watch DC que es una web que montó un matrimonio él es más descoder más desarrollador ella es medio abogada medio periodista y montaron esto que simplemente bueno simplemente lo que hace es mapear los homicidios en Washington tiene una red de fuentes los ciudadanos pueden dar la alerta etcétera y luego ya contrasta el asesinato como han sido las causas tal incluso se ha dado el caso de que ellos hayan dado antes oficialmente los datos de un homicidio con la víctima tal el sitio el lugar y todo eso incluso antes que la policía o sea que funcionar funciona especialización transversal en contenido en contextos en personas y técnicas ¿qué quiero decir con transversal? quiero decir que tú puedes ser experto en un contenido ¿vale? en un topic por ejemplo no sé en cultura y dentro de la cultura en cine y teatro bueno y eres especialista en eso y luego bueno dentro de esa especialidad puedes manejarte en audio en vídeo en lo que sea o al revés puedes estar especializado en una técnica y ser muy bueno haciendo vídeo editando vídeo pero luego puedes hacer cualquier tipo de tema en cualquier tipo de contexto con cualquier tipo de persona en fin buscar ahí entre esos cuatro puntos en la iteración de ellos una especialización obviamente esto no es para todos yo que sé yo creo que tiene más sentido que lo del periodista 2.0 este que puse yo a aquellos pobres alumnos ¿dónde estarán ahora? madre mía de bueno periodista navaja suiza en fin otro journalism versus el puente sería entender y extender el crowdsourcing journalism no sé si os suena el término habéis oído hablar de él y tal básicamente es el desplome de los ingresos que ya hemos dicho reducción de costes tal publicación directa o con apenas edición de refritos notas de prensa propaganda institucional publicidad encubierta hace poco escribí un artículo en los cuadernos Evoca de comunicación no sé si los conocéis buscáis cuadernos Evoca en el último número creo porque creo que no ha salido ninguno más después y hablo de esto de la publicidad encubierta y tal y bueno hay cada ejemplo por ahí medios anunciando batamantas en Twitter en fin y no es broma bueno ¿cómo evitamos esto? pues desde mi punto de vista y desde mi experiencia no tiene por qué ser la buena pero es la que es es entrenarse y aprender a gestionar el crowdsourcing sin que decir joder ¿para qué dedicar energía, tiempo y esfuerzo a editar notas de prensa refritos ir a ruedas de prensa de pantallas de plasma coger esto de las notas de prensa de no sé qué en la agencia que nos vende la publicidad tal coño dedicar ese esfuerzo ya que te vas a poner a editar porque ya estamos que no vas a hacer reporterismo ni vas a hacer nada técnico de visualización de no sé qué ni vas a escrachear datos ni no sé qué vas a editar editar a la gente editar a tus multitudes a tus ciudadanos crea tu red crea tu comunidad nosotros lo que hacemos en Botap desde enero de 2007 es un proceso muy simple lo tenéis ahí de fondo el pantallazo de la portada es un proceso muy simple ¿es magnífico? no no es magnífico porque no es escalable y luego os explicaré qué es lo que vamos a intentar hacer al respecto pero es lo que nos podíamos permitir hacer nosotros y es muy simple un usuario nos manda una noticia de cualquier parte del mundo y nosotros lo que hacemos es la editamos es decir intentamos convertir una noticia amateur en una noticia profesional editar consiste en contrastar verificar corregir ampliar desde contrastar que es verdad lo que se dice hasta una falta de ortografía estilo no lleva foto pero nosotros sabemos dónde encontrar una foto para ese texto la ponemos destacados ladillos todo bueno pues desde enero de 2007 hasta hoy hemos publicado más con este sistema hemos publicado más de 8.000 noticias que serán aproximadamente el 70% de las que hemos recibido las otras no las hemos publicado por pocos motivos porque los únicos motivos para no publicar una noticia suele ser o que es publicidad encubierta que nos llegan todas las semanas no aprenden venga y venga y venga creo que no se nos ha escapado nunca ninguna pero siguen mandándolas publicidad encubierta y luego lo obvio sentido común lenguaje sexy tamofo este tipo de cosas ya está porque esté mal hecha una noticia no la vamos a dejar de publicar porque para eso estamos nosotros o sea hay noticias que nosotros editamos que nos cuesta media horilla tres cuartos de hora hay noticias que las hemos arrastrado más de una semana en plan Dios mío este tío ha entrevistado a esta persona en Venezuela pero es que resulta que lo entrevistó cuando esta persona fue a Caracas a un simposio de no sé qué y ahora se ha vuelto a la selva y allí no tienen teléfono no podemos contrastar que realmente esa persona ha sido entrevistada claro que pasa que llega un punto que con algunos de nuestros usuarios más asiduos ya después de tanto tiempo tenemos una relación que es como la de redactor jefe periodista ya al final acabas confiando en él porque te ha demostrado al cabo del tiempo claro si algún día nos la metiera y nosotros no lo contrastáramos pues los que tendríamos que dar la cara somos nosotros pero sí que se van creando esas relaciones no diría profesionales porque no son profesionales en absoluto no sabría muy bien cómo definirlas para ellos es como una especie de hobby activismo y para nosotros es periodismo en esa conjunción en esas dos partes parece que hay chispilla tenemos muchas muchas debilidades tenemos muchos puntos flacos que cubrir y luego al final de la charla los contaré pero bueno frente al journalism coño ya puestos a editar cosas pues coño editar a tú multitudes a tu gente a tu red otra bueno un rodamiento más un periodista una piececita dentro de una redacción y el tema de marca individual que lo del tema de marca bueno ahí podemos discutir también si queréis no penséis que le tengo geriz al país que yo cito mucho al país y le pongo fotos del país y de portadas del país pero simplemente porque es el periódico más importante de este país todavía y es el periódico que representa la transición y que eso también se está acabando ahora por fin y es el periódico que representa muchas cosas y es el más importante y desde mi punto de vista de los tradicionales es el que mejor periodismo ha hecho entonces lo pongo como ejemplo para bien y para mal por eso está ahí no por nada más bueno brecha la imagen del periodista se difumina entre la cabecera de su medio y eso ha sido así históricamente la gente lee el periódico leía o lee el periódico que leía por la cabecera y veía los informativos de la cadena que fuera porque es esa cadena bueno en el caso de la televisión la persona sí que sí que influye más pero en el tema de prensa no la desconfianza creciente de los ciudadanos no hace falta que os recuerde los últimos CIS hacia hacia la prensa realmente nos lo estamos comiendo nosotros los periodistas que tenemos parte de culpa también pero los que están los que van con yes privados a Nueva York y vuelven y tal a lo mejor tienen un poco más pero nos comemos también esa destrucción de credibilidad en nuestro trabajo somos nosotros entonces estamos sujetos a las críticas que pueda recibir la cabecera de nuestro medio y Enrique González en ese libro que ha citado antes Víctor lo retrata muy bien como en el país llegó un momento en el que había una especie de coño de militancia militar en plan esto es nuestra cabecera o sea vamos a defender la cabecera como quien defiende una bandera de un país en una guerra o sea no nos vamos a creer las cosas malas que dicen de nosotros porque seguro que son infamias del enemigo o sea ya eso ha llegado a pasar entonces bueno yo creo que eso para hacer periodismo un ambiente así y no sano obviamente esto ha pasado en el país seguro que ha pasado en otros medios igual o mucho peor el puente aquí pues bueno podría ser la capacidad individual de un periodista para tener los medios y la libertad a su disposición para poder hacer su propio trabajo que esos medios y esa libertad están creciendo fuera de esa marca de esa cabecera lo que pongo aquí que si luego vais a la presentación y hacéis clic en la imagen pues iréis al artículo es un artículo que escribí hace un año y medio o así cuando Google empezó a destacar en el Google News a los autores de las noticias y bueno ya sabéis todo esto es una estrategia de Google para que usemos el Google Plus es tan peñado en que usemos el Google Plus y como no lo usamos pues tenéis que usar el Google Plus porque si no nos destacaremos bueno independientemente de eso es importante porque si nos metemos en la cabeza de Google nos guste o no son los amos de internet eso partiendo de ahí yo por ahora prefiero que sean ellos que nosotros esto del mal menor ya sé que es poco bonito decirlo y queda muy posibilista pero lo digo de verdad me imagino que los amos de internet fueran Microsoft o incluso Facebook que no lo es y se me ponen los pelos un poco más de punta pero bueno el tema de Google metiéndonos en la cabeza de Google ¿qué le interesa más a Google? ¿que haya unos cuantos medios o que haya miles de periodistas relevantes? cada uno en su nicho con su propia audiencia con su comunidad tal para cómo funcionan ellos y para cómo está diseñado internet de una manera distribuida y tal aparte de que le interesa más a Google ¿qué nos interesa más a nosotros también? yo creo que sí que los medios y las estructuras son necesarias pero no para siempre y no de esa manera como se ha hecho hasta ahora yo puedo juntarme con periodistas sin montar un medio y montar un proyecto en cinco días lo tenemos hecho y dentro de dos años lo desmontamos o no mientras sin desmontarlo me junto con otro y monto otra cosa la mayoría de medios una de las cláusulas que tienen cuando contratan periodistas es la exclusividad yo no puedo trabajar para el país y para el mundo no puedo a no ser que sea un columnista estrella de que tenga y lo ponga como condición eso no funciona entonces el periodista como autor es un valor ahora de ahí al rollo este del coaching de la marca personal tú eres tu marca véndete marketing bla 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 ahí hay entre medias hay un camino que lo podríamos discutir mucho rato pero no es el momento bueno la última brecha en el caso del periodista una nómina o el paro o sujeto de la innovación y emprendimiento bueno una nómina o el paro aquí lo que pongo es un pantallazo de un artículo que escribí este hace tiempo 2009 creo que titulé los medios se están tragando los periodistas porque se los están tragando y estamos dejando que los medios se traguen a los periodistas se los tragando quiero decir que se los tragan y ya no los vas a volver son los despiden y ya no van a volver a trabajar como periodistas a no ser que hagamos algo pues por eso porque no tienen un modelo que no funciona y entonces ¿cuál es el puente? bueno pues es muy fácil decirlo todos a emprender todos tenemos que ser emprendedores pues no tampoco pero por lo menos hay que planteárselo y ver por qué algunos emprenden y qué es lo que persiguen con eso esto es otro artículo otro post que escribí que titulé querer y necesitar y es que una cosa es lo que queremos y otra la que necesitamos y lo que tengo aquí subrayado se refiere al dinero y lo hablábamos antes en el descanso mientras nos fumábamos un cigarro el tema del dinero y no es que no queramos dinero y lo queremos y lo necesitamos lo que pasa es que ese querer ese querer está metiendo el proyecto o sea ese querer ese amor que es lo que mueve las cosas de verdad en la vida no está en el dinero que tú lo necesitas igual está en el proyecto ¿qué te puede pasar? que te mueras de hambre claro que te puede pasar que te quedes sin un duro entonces cuando te quedes sin un duro te vas a dar cuenta de que no tienes dinero pero a lo mejor hasta que no te has quedado sin un duro no te has dado cuenta porque ese querer estaba ahí con el proyecto eso es bueno es un fanatismo es una exageración pues sí pero la mayoría de emprendedores que he conocido tienen un poco de esto ¿no? si realmente y los periodistas en general somos gente que trabajamos con el conocimiento trabajamos con la confianza necesitamos que la gente confía en nosotros pues si no confían en nosotros nuestro trabajo no vale de nada imaginación no todo bueno pero tampoco es un rasgo ajeno al periodista la imaginación y el talento el talento como cualquier cosa en la vida bueno pues son los atributos que hace falta para emprender y los periodistas a priori no estamos reñidos precisamente con él ¿no? bueno vamos a la infraestructura voy a darle un poco más de caña bueno la tecnología como commodity esa es la brecha y el puente aquí es que la tecnología está viva no es una commodity realmente aunque lo parezca a veces esto es algo muy típico ¿no? que no haya comunicación entre periodistas y coders entre técnicos tecnólogos desarrolladores programadores lo vamos a llamar coders ¿vale? aunque sea un anglicismo el coder cree que el contenido es esta es una cosa commodity y que el código es arte y el periodista piensa exactamente al revés piensa que el contenido lo que él escribe es casi literatura ¿no? es arte de la realidad en fin y el el programador pues no eso es una cosa el arte es lo que yo hago magia bueno para la gerencia en cambio el código es como la imprenta ¿no? si hay innovaciones sí ahora la imprenta es a color y tal las fotos pero básicamente se trata de darle una manivela claca 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 una manivela y así ¿no? entonces tenemos relaciones donde en un cuarto hay encerrados 20 tíos que no hablan con nadie y tienen cara de programadores y en el otro están los periodistas que hablan con todo el mundo están corriendo chillándose los unos a los otros pero con los que no hablan son con los que se me suicidan las muletas siempre se me acaban cayendo déjala por ahí no te preocupes bueno en fin esa es la brecha ¿el puente? pues es muy claro no puede haber una buena arquitectura de la información sin un perfil periodista ¿quiere decir que los periodistas tienen que ser coders programadores? no ¿quiere decir que los programadores tienen que ser periodistas? tampoco tiene que decir que nos tenemos que entender con lo cual o yo como periodista tomo la decisión de aprender código y no quiero decir ser un genio del código porque para ser un genio del código tienes que estar programando toda tu vida o sea no nosotros ya no vamos a ser genios del código a mí me hubiera gustado de pequeño pero no tengo las capacidades ni el talento para serlo pero sí que tenemos que joder entendernos con ellos y al mismo tiempo encontrar coders que los hay yo tengo la suerte de conocer a uno que trabaja conmigo en enmedia que nos entienda a nosotros por lo menos un poco yo creo que es más fácil que nosotros hagamos el esfuerzo que ellos solemos tener una o deberíamos tener una mentalidad precisamente por nuestra profesión un poco más pero bueno en fin si conseguimos esto pues es más fácil innovar en formatos presentaciones a través de la experiencia del usuario ¿vale? que incluye la usabilidad la accesibilidad en fin eso es una vía para marcar la diferencia lo que he puesto aquí las imágenes que he puesto simplemente para ilustrar son mockups esto lo hicimos nosotros cuando pensamos en fin media si os enseño los mockups de fin media ahora vamos flipáis porque no tienen nada que ver con lo que pero el resultado de todos los proyectos que nosotros hemos hecho es el que más atención le prestamos a eso es donde el coder trabajó más conjuntamente conmigo y es donde de todos los proyectos que hemos hecho donde se ve clarísimamente que la usabilidad y la experiencia del usuario son mejor distan mucho de ser perfecto pero son mejor insisto la brecha tecnología commodity pero otro puente para esa misma brecha los procesos la tecnología está viva no solo en el producto también en los procesos medio para atrás ¿vale? aquí la brecha es la misma que antes no ha cambiado nada que no hablamos el programador con el desarrollador y estos son dos posts que están enlazados luego si queréis los leéis que escribí yo hace tiempo también uno de ellos el de la izquierda en 2008 y el otro en 2006 os digo para que veáis pongo posts míos porque estoy hablando yo no porque sean mejores ni nada para que me conozcáis un poco las cosas que pienso yo este problema lo tenía hace tiempo yo cuando monté Botap lo montamos en un servidor que se llamaba no sé si seguir asistiendo Dreamhost que es donde nos alojábamos todos Dreamhost era un servidor yankee que costaba 10 euros al año o algo así lo más barato ¿no? claro yo no tenía ni idea de cómo funcionaba de tareas cuando se te caía o cuando pasaba algo más en aquel momento que estabas empezando pues claro no dormías yo tenía conversaciones disléxicas con las máquinas o sea yo pasé una época así como aprendí un poquito pasé una época de absoluto horror pánico pesadillas de impotencia es decir joder soy periodista y no puedo hacer un proyecto periodístico porque no me entiendo con las máquinas y no conozco aún en aquel momento aún a nadie que sí que se entienda con ellas y joder entonces también pues el tema del PH periodismo ¿no? joder tendrían que enseñar ojalá me hubieran enseñado PHP en la facultad eso lo pensaba en aquel momento también ¿no? en aquel momento hacía tres años que me había licenciado 2006 tres años y joder pues si me hubieran enseñado PHP las cosas que podría hacer yo ahora pero bueno no era el caso pente pues nada pensar en hacer una reflexión de esto y tener en cuenta lo que os decía antes del CMS ¿no? que todos los gestores de contenidos al fin y al cabo tienen una idea integrada de flujo de trabajo que a veces hay que alterar ¿no? lo que decíamos antes de romper el cristal y que el periodista y el code pues eso tenemos que trabajar conjuntamente los procesos para poder romper ese cristal cuando sea ¿vale? y la imagen que he puesto aquí es una típica alegoría donde están los programadores por un lado y el customer el cliente por el otro aunque podríamos cambiarlo por el periodista esa relación ágil en la que se va construyendo la herramienta cada día la herramienta está viva ¿vale? la tecnología está viva entonces una vez más la tecnología es una commodity y la tecnología está viva en el producto de los procesos y porque es libre o sea una cosa que está muerta no es libre no me jodas está muerta ¿no? y si está viva realmente viva es libre entonces al ser la brecha de la mentalidad de los medios tradicionales la industria de la pereza y tal al ser casi una commodity ¿vale? la tecnología se adquiere directamente se licencia se desarrolla la oscuridad uno se libera se hace viaja muy rápido por ese mismo motivo y se prima en ella la seguridad a costa de la flexibilidad y de la escala de la misma os habréis encontrado muchas veces con sobre todo la administración pública ahora ha mejorado mucho pero la administración pública antiguamente pues hacer un proceso o hacer algo por internet las webs eran es que es por seguridad es por seguridad y no había Dios que hiciera un puto trámite con ninguna web de la administración o la famosa web de Renfe y sus miles de versiones ¿no? bueno pues el puente aquí es obvio el software libre el funcionamiento de su comunidad de desarrolladores es un magnífico ejemplo y esto lo ha dicho mucha gente ya tampoco estoy diciendo nada nuevo es un magnífico ejemplo de un espejo donde nos podemos mirar los periodistas cómo se organizan ellos cómo trabajan cómo comparten el conocimiento cómo hacen las cosas nosotros desde nuestra empresa social que es esta en Exmedia todos los proyectos que hemos hecho para los clientes los que salen aquí por lo menos están todos hechos partiendo o de cero o partiendo de de un CMS software libre pues como Wordpress en la mayoría y también Drupal menos un par de los que hay aquí son todos Wordpress otros desde cero y otros Drupal o sea en el caso de Exmedia luego lo explicaré un poco mejor lo liberamos el código lo hicimos desde cero vale lo último ya ahora ya no es tecnología en cuanto a infraestructura el conocimiento forma parte de la infraestructura aunque parezca que no entonces para los medios la prensa industrial tradicional hay que proteger la virginidad del conocimiento es inviolable no lo mancillemos y el puente aquí sería la promoscuidad el conocimiento ¿no? vale bueno en la brecha si entendemos el conocimiento como las fuentes que atesoran un medio los periodistas de ese medio el know-how el saber hacer las cosas el know-how acumulado la hemeroteca en fin la sabiduría de la redacción en definitiva es un capital privado de la institución ¿vale? es un capital privado inviolable desde fuera eso sí la gerencia decide cómo comercializa cómo prostituye ese capital alegremente lícitamente además porque es un negocio privado por lo cual es que a veces se nos olvida que el periodismo hasta hoy es un negocio entonces claro joder es que los periodistas sois no sé ya pero es que sigue siendo un negocio y mientras sea un negocio pues seguirán pasando estas cosas entonces puente promover la promoscuidad total sea todo lo contrario del conocimiento y se trata de que de un activo con clarísimos rendimientos crecientes ¿no? entonces la premisa que tenemos que tener clara es construir proyectos que atraigan conocimiento y lo de los rendimientos crecientes yo no soy economista ni tengo mucha idea de economía pero en fin están los rendimientos decrecientes ¿vale? todos sabemos que una línea de producción tú puedes poner a 10 obreros y puedes poner a 15 que 15 te van a producir más que 10 ¿vale? y 20 te van a producir más que 15 sí pero 25 ya no te caben porque coño no caben en la línea y ya está así de fácil hay un punto en que el rendimiento de esa inversión es decreciente a no ser que inviertas más y hagas una línea más grande y metas a más obreros simple ¿no? o la agricultura bueno pues el conocimiento no es que el conocimiento es al revés el conocimiento todos los rendimientos son crecientes en medida que los nodos de una red aumentan aritméticamente el valor de la red aumenta exponencialmente punto y esto tendréis millones de ejemplos donde investigarlo y es así entonces joder aprovechémoslo si es que los periodistas trabajamos con conocimiento o no es conocimiento lo que nosotros hacemos ¿eh? pues coño aprovechémoslo que esto puede ser a ver ya digo no soy ningún gurú de la economía ni no voy a proponer aquí una fórmula económica que sí mira aplicando esta fórmula vamos a obtener rendimientos crecientes que los vamos a monetizar y vamos a vivir todos los que queramos ser periodistas con un sueldo de 3.000 euros al mes para el resto no ojalá pero tenemos aquí un potencial que la industria lo ha estado prostituyendo con la excusa de mantener su virginidad ¿no? ya estamos acabando institución menuda chapas madre mía la institución ¿qué es lo que proporcionaba? esa es la brecha ¿no? que la institución proporcionaba cosas y bueno y sigue proporcionando y el puente pues ¿qué haces debajo de un puente? pues sobrevivir ¿no? debajo de un puente sobrevives el New York Times se ha costado ¿eh? algunos no lo habéis pillado todavía el New York Times cuatro factores que que definen el valor añadido de una institución de noticias respecto a una mezcla al azar de periodistas según el libro este de postindustrial journalism son la influencia que depende básicamente de la audiencia a ver quién la tiene más grande capital simbólico ¿vale? que es la reputación de la cabecera la continuidad ¿vale? la continuidad es el concepto este que ha permitido a la prensa ser lo que creíamos o queremos pensar que era que es el watchdog ¿no? o espantapájaros el watchdog en el sentido de que el poder comete un error y el perro de la presa de la prensa en teoría se ataca ataca ¿no? ahí al tobillo ahí a morder en teoría a veces no ataca a veces se ataca cuando no se lo espera o ataca de aquella manera y espantapájaros es decir el poder o quien sea se deja de hacer algo mal no vaya a ser que venga el perro de la prensa y me muerda bueno pues son cuatro cosas que han sido posibles bueno la última es el margen de maniobra que es el cash flow es tener flujo de caja dinero en la caja para poder pagar un imprevisto para si mañana estalla una guerra no sé qué si te puedes mandar a alguien o en fin tener si te demandan poder hacer frente y no tener que cerrar o que no te puedan hacer las cosas que le hacían a Julian Assange y su equipo de Wikileaks ¿no? en lo que no tenían ellos eran estas cuatro cosas es lo que no tenían y no las podían tener tampoco entonces puente aquí este es otro de los flojitos junto con el otro que os he dicho antes aquí puente es sobrevivir aquí la imagen que os pongo son los amigos de Vía 52 que los admiro profundamente me encanta el proyecto que hacen también lo financiaron a través de crowdfunding esta es su redacción están en creo que es un espacio de coworking en Santander tengo entendido y ahí están con su redacción está ahí y llevan publicados 22 números creo el último de ellos sobre el gasto en defensa os lo recomiendo os lo leáis han publicado sobre la sanidad pública los gastos en fin hacen un periodismo bastante digno la verdad y yo lo recomiendo a todo el mundo y bueno es un ejemplo nada más los he puesto a ello porque soy un poco fan pero puente sobrevivir hasta que tome forma la nueva institución quiere decir esto que el periodismo solo puede funcionar de una manera institucional es decir convirtiéndose previamente en una institución lo que ahora son startups distribuidas pequeñitas como la nuestra como Vía 52 los amigos de 15 MCC todos los que estamos haciendo cosillas por ahí tenemos que convertirnos en New York Times no claro que no ni de coña pero sí que tenemos que en alguna forma institucionalizarnos no sé cómo por eso nos voy a poner aquí simplemente se trata de reducir costes y aumentar impacto reducir costes multitudes tecnología ¿para qué quiero periodistas cubriendo red de prensa? pues que creo un bot que me rastreé toda la web y que me acumulen todas las cosas más importantes de última hora y luego ya eso lo sacamos así a granel y vamos a dedicar el esfuerzo a reportear por ejemplo y no a mandar periodistas a hacer tonterías colaborar colaborar y colaborar y muy importante esto va a depender del éxito en el cambio de otras instituciones es decir si dentro de 5 años por decir una fecha que no soy adivino o dentro de 10 seguimos teniendo la misma ley electoral y seguimos teniendo la misma ley de transparencia o la que se va a aprobar me da igual o seguimos teniendo en fin estas instituciones que tenemos ahora el tribunal de cuentas si dentro de 5 años seguimos teniendo el tribunal de cuentas que tenemos ahora y cómo funciona pues esta gente seguirá en esa red en ese vívero si es que han aguantado yo estaré debajo del puente que os estoy repitiendo todo el día y seguiríamos así porque para que las instituciones periodísticas cambien tienen que cambiar las otras es que al fin y al cabo es una relación de iguales es decir las instituciones periodísticas tradicionales en New York también es el país el mundo etc se relacionan con sus pares que son el gobierno la banca pero es lógico o sea es un se reconocen se miran no me lo imagino como se pueden mirar pero bueno y se reconocen y dialogan entre ellas y se entienden entre ellas una institución como el gobierno no se entiende con el 15M que coño si no tiene ya no vamos a hablar de esto es que no tienen portavoz el partido X es que nadie da la cara joder pues vale pues sabéis hay una brecha y gigantesca esta es la más grande de todas esta es la más grande entonces aquí por eso acordaros al principio lo que os decía la ciudadanía de que hablar de periodismo para mí y hablar de democracia es hablar de concepto de ciudadanía pues aquí es donde se ve que está en manos de la ciudadanía así de claro para bien o para mal y todo los periodistas no vamos a cambiar el mundo podemos hacer mucho pero no lo vamos a cambiar nosotros solos estamos en el flujo ese tenemos que estar atentos y aportar pero solos no lo vamos a cambiar tienen que cambiar muchas más cosas otra brecha financiación interesada y restringida financiación abierta distribuida y comprometida sería el intento de puente la brecha esto es un artículo de Pérez Rusiñol que ahora está en la revista alternativas económicas que como sabéis es una cooperativa antes estaba en el país y él escribió este artículo que titula el país y el capitalismo de casino si no lo habéis leído lo recomiendo muy interesante y dice bueno en fin aquí resumiendo la presión de los grandes anunciantes más el aumento constante de la banca y el capital financiero en los consejos de administración vía conversión de deuda en acciones no es inocente o sea como va a serlo que no somos tan ni los ciudadanos son tan inocentes de creerse que eso es inocente o sea no no y podéis coño si hasta en el Mongolia hacen periodismo más a fondo y han sacado en fin como se han ocultado ciertas cosas precisamente por este tipo de temas la presión que ejercen los grandes anunciantes Puente bueno pues escribí al otro día en colaboratorio que es un blog que tengo con los amigos de goteo.org donde escribimos ellos y yo escribiste post sobre algo que ha escrito otra mucha gente Raúl Magallón profesor de la Carlos III justo estábamos escribiendo los dos el mismo post en el mismo momento una conexión ahí luego lo vimos publicado es algo de lo que Bernardo ha escrito mucho también controla un montón y bueno en fin nada voy a descubrir nada nuevo aprovechar todo lo anterior los nichos la comunidad el compromiso las multitudes el crowd searching para probar otras vías o sea es decir aprovechar a esa gente que ya hemos ido mimando cuidando tratando haciendo con ellos piña para crowdfunding socios simpatizantes amigos suscripciones fremium eventos formación servicios hablar de la financiación del nuevo periodismo sería para otra charla entera de una hora y media o así más si os interesa os puedo mandar una presentación que hice no hace mucho que me apoyé un paper que sacó la Knife Foundation de unos experimentos que hicieron allí en Estados Unidos que siempre van por delante sacaron ahí como 40 o 50 vías de financiación diferentes explicándolas todas alternativas la publicidad era una de ellas solo y es un tema interesante si queréis otro día os lo mando os lo paso y lo podéis ver pero bueno por destacar algunas de las más relevantes ahora mismo por ejemplo un ejemplo que me gusta mucho poner ahora es el de Jordi Pérez Colomé no sé supongo que lo conocéis Obama World lo habéis hablado aquí joder es que es perfecto porque él no es un freelance él es un meta freelance o como lo llamaba como era tú que le entrevistaste meta autónomo no meta auto auto freelance dijo auto freelance pues freelance porque no trabaja nómina pero tampoco freelance porque no le compra a ningún medio le compra la gente directamente le hace la lista de la compra le da dinero a la beta israel a reportear pues eso es una tendencia que mezclaría de estas cosas que estamos hablando aquí en este caso es el solo pero mañana Jordi se puede juntar con la gente de 15 mcc o se puede juntar con Susana y hacer un reportaje yo que sé o conmigo y que pues eso ya sería una pequeña institución momentánea bueno vale por último la estructura militar de la que hablamos antes y el open business muy rápido la estructura de los medios tradicionales es normal si es que no es una crítica tampoco es que conforme estaban diseñados por su concepto industrial cuando surgieron y cuando se formaron porque al fin y al cabo los medios son como son no porque dijeran vamos a estructurarnos de esta manera y luego de ello deriva todo lo demás las imprentas la distribución o no el medio es como es porque la distribución tenía que ser como tenía que ser la imprenta era como era porque no había otra y funcionaba como funcionaba y el medio realmente se construyó encima de esas realidades que no podían cambiar y que se adaptaron a ellas entonces esa estructura vertical es inevitable esto nos lleva también a una ¿cómo llamarlo? a una filosofía no bueno ahora no me sale la palabra pero como eso que flota en el aire en los sitios que es esa querencia por el secreto tú también lo has citado antes el tema de los secretos y cómo se comercia y se hacen relaciones públicas con los de récord y tal bueno pues el secreto la obediencia de vida el acatamiento de las reglas no escritas sobre el movimiento del escalafón todo eso no encaja con el contexto internet actual o sea la gente le chirría ya también ver estos comportamientos ¿no? entonces Puente el ejemplo que os pongo aquí es algo que hicimos nosotros también hace ya un tiempo cuando surgió Periodismo Humano que sí que lo conocéis todos este medio cuando surgió Periodismo Humano nosotros nuestra empresa Nextmedia les hizo el desarrollo les hicimos el desarrollo del sitio Wordpress y ya de paso como nos llevábamos bien en aquel momento y tal pues dijimos coño pues ¿ustedes tenéis pensado hacer algo con los con vuestra audiencia con vuestros hombres pues a priori los comentarios tal coño pues y sí entonces lo que hicimos fue meter una delegación no una delegación meter un mini botap dentro de Periodismo Humano de manera que los temas que a nosotros nos llegaban sobre todo de América Latina que tenemos bastantes usuarios y que es algo que Periodismo Humano siempre ha cubierto muy bien cuando nos llegaban temas buenos de América Latina y nosotros los editábamos hacíamos el trabajo de editarlos como siempre los publicamos en botap y además los metíamos dentro de Periodismo Humano de manera que había que la gente que quería publicar en Periodismo Humano pasaba por botap es decir tú quieres publicar en Periodismo Humano pero no eres colaborador de Periodismo Humano entonces lo que hacía la gente venía a botap nosotros les editábamos publicamos en Botap y en Periodismo Humano ¿vale? bueno es un ejemplo entonces el puente crearon organizaciones abiertas flexibles de núcleo pequeño menos costes tal membrana más grande el núcleo pequeño membrana grande simplemente quiere decir que si vais a montar una SL pues no metáis 25 meted 3 o 2 bueno 1 no 2 o 3 por lo menos es que si no luego se lo comete a 1 y luego todos los demás colaboradores una membrana yo que sé una cooperativa no complicarse la vida con estructuras lo digo por experiencia porque yo cuando empecé me la compliqué mucho y las normas básicas sentido común unos objetivos concretos que sean los mismos para todos los que estemos en el barco y pensar más en misterios que en secretos que esto es algo que les he sacado del libro este que os estoy comentando todo el tiempo y es que es verdad los medios tienen una creencia muy grande por los secretos porque con los secretos se puede se puede comerciar se puede hay un mercado de secretos se puede especular con los secretos con los misterios no misterios a ver quién nos resuelve primero a ver quién resuelve primero el misterio quién primero saca algo a ver quién primero coge y se lee todos los papeles de weekly hasta el fondo hasta llegar a sacar a la madre del presidente del gobierno que tráficaba con droga a ver quién es el primero entonces eso es eso se hace mejor desde una institución abierta y pequeña con núcleo pequeño membrana grande que en estas otras y bueno pues eso una colaboración sincera una competencia justa meritocracia relevancia en fin y ya está hemos acabado con las brechas y puentes y ahora muy brevemente porque veo que me estoy enrollando mucho lo de los experimentos esta gente dice eso que los periodistas de todas las áreas de conocimiento tienen que pensar en la experimentación para innovar como algo que practican no algo como que padecen tampoco es una frase muy allá pero bueno yo estoy de acuerdo con lo que dice y ejemplos que a mí me molan y que me gustaría que existieran en España pero que no existen a lo mejor existen y no me he enterado lo digo por el foco yo soy un poco friki del periodismo entonces me gusta todo lo que se hace de periodismo de datos de que está ahora tan visualización etcétera pero yo soy más bueno en fin no voy a enrollarme con mis paranoias el Nieman Journalism Lab es una fuente básica supongo que la mayoría la conocéis y de aquí sale prácticamente todo lo que vale la pena pasa por aquí de una manera u otra a tenerlo muy en cuenta luego Source es un experimento de la Mozilla Foundation lo de Firefox junto con la Knight Foundation y Source es básicamente lo que pone ahí Journalism Code and the people who make it es un sitio un repositorio donde subir código para periodismo es decir esta gente ha creado una plataforma donde cualquier programador pueda subir código relativo a a ejecuciones que tengan que ver con alguno de los procesos de los flujos de periodismo muchas veces son periodistas que han aprendido a hacer código muchas veces es una plataforma súper interesante que está relacionada con el Open News de Mozilla que lo que han hecho este año es coger a estos fellows a esta gente y empotrarlos como les gusta la palabra empotrar a los americanos empotrarlos en las redacciones de los medios tradicionales entonces hay uno por ejemplo que lo han metido en el New York Times y se supone que lo han metido ahí a ver hombre si hablamos de hackear redacciones como decía Cebrián Víctor a esto se lo podemos permitir que lo digan luego ya veremos qué pasa pero oye la verdad es que tienen unos proyectos os animo a que entréis y los veáis muy interesantes para prueba error para experimentar si es que cuando no hay nada claro ¿qué haces? no puedes ir de gurú diciendo lo que hay que hacer no prueba error experimentar entonces hacen falta plataformas como estas que lo hagan posible y por último la night la night que para la gente como yo es como es como el dorado es una fundación que apoya al periodismo sin más yo no sé por qué se acopla esto lo que tienen ahí en portada es que han invertido un millón y medio más de dólares en The Texas Tribune que es un medio non-profit de Estados Unidos de Texas como su nombre indica que ya la habían apoyado hace como dos o tres años y como el modelo de negocio del medio que se basa es uno de los que os he citado antes que me leí un documento donde analizaban todos los modelos de negocio tan non-profit pues uno de ellos era el del Texas Tribune básicamente ellos el modelo que tienen es si no recuerdo mal son vamos publicidad creo que tienen pero tienen una promiscuidad de vías de ingreso tienen muchas cosas sobre todo hacen eventos creo recordar eventos con la comunidad ya sabéis que el concepto de comunidad en Estados Unidos y en España es muy diferente entonces aquí lo de la comunidad no lo entendemos igual pero en fin esta web lo que se señala en rojo es apply si tienes un proyecto pues mándaselo oye igual te dan pasta yo lo mandé uno una vez hace tiempo pasé todas las fases y me jodieron en la final y me quedé con las ganas pero no descarto mandar alguno más un día de estos y bueno nosotros a un nivel infinitamente que no se puede comparar a otra escala vale en Esmedia tenemos un mini lab ahí donde bueno intentamos hacer cosillas en prueba de error a mí personalmente me interesa todo mucho el tema de la antropología digital no soy experto no soy antropólogo me encantaría que en mi equipo hubiera un antropólogo pero no le puedo pagar con lo cual si algún antropólogo tiene algún proyecto y necesita periodistas y programadores para hacerlo conjuntamente que venga ahora para hacerlo conjuntamente quiere decir pues eso todos hacemos el proyecto y ya veremos luego si cobramos o no alguno pero me encantaría porque creo que hay muchas claves ahí tema del PH periodismo en fin y bueno nuestras iniciativas propias y una de las cosas en las que estamos trabajando va un poco de espacio por desgracia pero estamos ahí bueno así se me olvidaba voy a apagar el micro porque el GitHub lo que tenéis aquí la pantalla esta eso es el repositorio de FIM Media en el GitHub conforme vamos programando nuevas funcionalidades de FIM Media las vamos colgando ahí con lo cual ahora mismo te puedes descargar exactamente de la cual está FIM Media ahora te lo puedes descargar en código y a partir de ahí hacer lo que te dé la gana está ahí no sé si se le habrá bajado mucha gente o no pero ahí está abierto y todos los proyectos que hagamos desde cero los hacemos así y ya ahora así que estoy acabando esto me lo voy a saltar lo dejamos para las preguntas si queréis iba a explicaros qué es lo que queremos hacer con Botap porque ya he dicho al principio que no es escalable o sea si a nosotros nos llegan mañana mil noticias para editar pues no las podemos editar como nos llegan cinco, seis, siete normalmente así que podemos entonces claro tenemos un proyecto ahí que hemos empezado además ahí a hacerlo tal unos bocetos y son funcionales funcionan tenemos hasta un vídeo y tal de cómo lo queremos hacer distribuido una plataforma donde los periodistas profesionales puedan editar a cualquier otro ciudadano colaborar para competir pero eso solo si os interesan las preguntas sino nada y ya termino Journal Lab es lo que decía antes que es eso que queremos intentar hacer estamos ahí yo bueno le estoy echando muchas horas estamos ahí bueno lo que falta es pues institucionalizar lo que he hablado antes también pero queremos hacer al nivel que podamos intentar replicar las buenas cosas que se están haciendo en otros países con el sello nuestro porque yo soy de los que piensan que España no es un país de flipados ni de pringados ni de bárcenas yo creo que en este país hay un talento brutal de hecho de eso me he dado cuenta cuando he ido al extranjero cuando he ido al extranjero es cuando me he dado cuenta del talento que hay en España os lo juro entonces creo que lo que pasa es que tenemos muy poca confianza en nosotros mismos y en fin si España nuestro gobierno es la cabecera nosotros somos los periodistas para que os hagáis una idea de lo que está pasando en fin estamos trabajando en ello si os veis luego la presentación os daré la url os la mandaré por correo o lo que sea la mandaré a Víctor y os la reenviará si pincháis aquí podréis ver la presentación del journal app y la web y todo eso y si os interesa y creéis que podemos hacer cosillas más adelante de todas maneras ya os iremos informando cuando esto avance un poco más y en resumen y esta ya es la última diapositiva hay un terremoto lo hemos visto la brecha está hay un terremoto cae el meteorito de internet vemos las grietas en las calles en las redacciones en las redes en los digitales y necesitamos ingenieros y periodistas y periodistas ingenieros y los primeros puentes ya hemos visto que se pueden cruzar son arriesgados pero se pueden cruzar de momento no hay un duro pero abunda todo lo demás así que muchas gracias ¿alguna pregunta? ¿no? ¿se ha quedado tan claro? ¿de verdad? no me expreso tan bien como para que no tengáis ninguna pregunta bueno ya que me has pedido antes que te diera caña la verdad es que no es posible darte caña porque como te decía te escuché hace un año y te vuelvo a escuchar ahora y y mi impresión es que has evolucionado a mejores es como los buenos vinos ¿no? este año te has sentado muy bien y digo esto aunque veo algunas cosas que que me gustaría comentar por si sirven a alguien digo esto porque por ejemplo en la imagen esa que has puesto del periodista todo terreno está claro que era un error gravísimo ¿no? porque el mundo cada vez es más complejo y si no nos especializamos no vamos a pintar nada eso por un lado y quizás lo único que te diría de lo que yo veo así que que me ha llamado un poco la atención es esa separación o dicotomía que hace siempre entre el pasado y el presente no hay tal separación esto es un es un río continuo ¿no? desde mi punto de vista y además yo me remitiría a la esencia ¿no? es decir un periodista ¿cuál es la función del periodista? es mediación ¿no? entonces lo primero que tenemos que ver es qué queremos hacer o qué queremos contar a quién interesa y quién nos lo financia esas tres cosas son básicas y cuando demos respuesta a esas tres cosas podremos hacer buen periodismo podemos pedir el dinero a alguien que le interese darnos el dinero pero no para que vaya a influir los contenidos no necesariamente eso era una una de las cosas erróneas es decir cuando el ciudadano se gastaba un euro en comprar el país no influía en la línea editorial del país sencillamente pagaba un euro porque le interesaba esa información llegó un momento en que el país daba basura y dejó de pagar el euro punto luego yo creo que la financiación no necesariamente es negativa o hay que verla siempre como algo pernicioso o peligroso sino como sencillamente lo que tenemos que ser suficientemente inteligentes para ver ¿por qué me vas a dar el dinero? ¿por qué te puedo pedir el dinero y me lo vas a dar? sin que me afecte Sí, bueno lo del pasado hablar como si fuera el pasado el presente puede que lo haya hecho y se lo ha hecho mal porque no era la intención porque obviamente la brecha sí, que la brecha está ahora está ahí y el puente es lo que yo propongo para cruzar esa brecha pero sí que es verdad que a lo mejor hablándolo los verbos que haya podido usar hayan hecho un poco referencia a que eso es el pasado y el presente es el puente no todo cuando me he referido a las brechas las brechas están aquí ahora ahora mismo se vienen gestando de hace tiempo pero están ahí y son bien grandes y bien visibles y los puentes son aún frágiles y débiles y en el caso de lo que dice del país que lo que ha pasado es que la gente ha dejado de pagar ese euro antes lo pagaba porque le gustaba lo que venía hombre, sí y no antes lo pagaba porque de lo que había era lo que le parecía bien y que no es lo mismo la escaparate de un kiosco que internet no es lo mismo no es lo mismo una ciudadanía ya con una mínima alfabetización digital que sabe navegar que puede parecer una tontería pero no es lo mismo conectarse a internet para ver el correo y cuatro cosas que conectarse a internet y saber que existen varias fuentes que existen varios sitios que no tienen por qué ser medios de comunicación donde informarte etcétera, etcétera todo eso también ha podido contribuir a esa caída que haya hecho que tengan menos recursos económicos y que por lo tanto la calidad del periodismo que hacían sea peor y que por tanto ese ciudadano ya no se gaste ese euro está todo un poco relacionado en parte no son cosas aisladas desde mi punto de vista creo que todo está relacionado obviamente yo sí que creo que lo que está pasando es fruto del meteorito ese eso lo tengo clarísimo o sea esto no hubiera pasado si no hubiera existido internet yo no creo que estuviéramos ahora en el punto en el que estamos no a nivel periodístico social mediático sino social si no existiera internet por mucho que mucha gente no utilice internet por mucho que la penetración pudiera ser mayor creo que a eso afecta ¿tú crees que es un factor detonante pero no determinante pues yo creo que es determinante absolutamente absolutamente porque tú puedes actuar en consecuencia cuando conoces las cosas cuando estás informado de lo que pasa y por qué pasa si tú sobretienes acceso a una serie de fuentes mediadas muy mediadas por unos intereses obvios legítimos como pueden ser lo de los grandes anunciantes lo de unos gobiernos lo de etc o simplemente los accionistas o simplemente el libro de estilo del propio medio es que da igual y es lo único que tienes o tienes el de la competencia que es lo mismo pero desde otro lado desde otra visión pero con las mismas reglas tú no tienes la amplitud de visión que puedes tener ahora si tú quieres tenerla claro para estar informado bien tienes que querer viendo el telediario en la teleno no vas a estar bien informado pero ahora puedes antes no desde mi punto de vista eso hace que la existencia de internet sea causa realmente de lo que está pasando y no solo causa sino va a ser el catalizador del cambio que como decía Pepe va a llegar si es que lo más fuerte es que va a llegar y no nos lo creemos todavía ya verás tú el día que nos levantemos y haya sido ya se nos va a quedar cara de tontos digo que vamos que yo con Pepe Cervera he debatido hace diez años en el congreso de Huesca y viene diciendo lo mismo eternamente y todavía no he visto que haya puesto un árbol de verdad ¿entiendes? entonces vamos a ver ¿que hay un terremoto? sí pero el problema no está en el terremoto el problema está en que lo que lo que me daba el país que yo desde la universidad le compraba y me colaba en el autobús para comprar el periódico pues resulta que llega un momento en que sin tenerme que colar en ningún sitio sencillamente no le compro el periódico porque no me interesa porque no me interesa el país que no quiere decir que me interese lo de internet a lo mejor tampoco me interesa ¿entiendes? ¿te compras algún otro? no, no compro ninguno o sea yo ahora me alimento por flipar como puedo ¿entiendes? pero pero quiero decir que no es el problema internet es un detonante es una herramienta que tenemos ahí y que facilita algunas cosas y que posiblemente ha precipitado el proceso pero el problema no está ahí el problema está en si estamos contando lo que la gente quiere escuchar o quiere leer o quiere recibir y ¿cómo financiamos eso? porque hacerlo gratuitamente no lo vamos a conseguir nunca porque un día u otro nos cansaremos te cansarás tú o me cansaré yo o se cansará cualquiera y nos dedicaremos a poner copas en un VAT para sobrevivir bueno a ver por partes gratuitamente no nosotros VOTAP por ejemplo no ha dado un duro no ha dado dinero nunca pero nunca y no somos mantenidos seis años como puedes ver de Somalia no vengo ¿sabes? o sea he comido en este tiempo la empresa nosotros en nuestro caso lo que hicimos fue montar una empresa aprovechar el conocimiento que ¿tú sabes el conocimiento que genera editar todos los días siete o ocho noticias de todas las partes del mundo de temas diversos? eso genera conocimiento genera unas skills genera un un conocimiento unas fuentes un montón de cosas una manera de hacer que luego eso lo aplicamos por ejemplo a la gestión de contenidos con clientes o a desarrollos y de esa facturación nosotros obtenemos ese beneficio que obtienen todas las empresas que en lugar de repartirlo entre los accionistas como hacen todas las empresas lícitamente pues nosotros lo invertimos en material votado ¿es eso morirse de hambre? no ¿es eso hacerse rico? tampoco quiero decir el problema a lo mejor está en ver nuestra profesión como lo que hablábamos antes un negocio yo creo que no lo es ahora ¿hasta ahora ha operado así? sí ha operado así porque las instituciones que habían la única manera de crearlas y el modelo de distribución de la información es que solo se podía hacer de esa manera pero que ahora se puede hacer de miles de ellas entonces tú me dices es que a mí ya no me interesa lo que me cuenta el país pero la pregunta es ¿por qué? ¿por qué el país ha llegado a no interesarte? o sea ¿qué es lo que ha hecho el país mal para que a ti ya no te interese y por qué sobre todo ¿por qué lo ha hecho mal? no pues la pregunta pues podría tener una solución una respuesta fácil a lo mejor estoy equivocado pero a lo mejor la respuesta es que se han quedado sin modelo y que tienen que recortar y obviamente podrían decir recortar en otras cosas que todos sabemos y tenemos en la cabeza y han decidido recortar cargándose a los mejores periodistas de este país entonces la calidad ha bajado y tú cuando te gastas el dinero dices coño o también puede ser que como no saben muy bien cómo hacer cogen y te meten todas las noticias en la web y tú el día siguiente cuando te compras el periódico se te queda cara tonto ver exactamente el mismo titular que ya has leído en la web es que no cambian ni el titular lo ponen igual a veces entonces dices coño ¿para qué me voy a gastar el dinero? me lo leen en la web y ya está pueden ser mis cosas pero todo tiene un porqué y si tiramos y tiramos y tiramos de ese porqué al final te vas a encontrar con el meteorito de frente si es que está ahí la imprenta no fue un meteorito la imprenta pues internet imagínate es más grande todavía y más rápido aquí está otra altada voy a gastar voy a gastar mi hubo lamonía se coño que lo no 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 sale Gracias. Con Telefónica. Vamos, con los mayores anunciantes de este país. ¡Oh, qué guay! ¡Cómo mola! ¡Uh, sí! ¡Hostia, sí, tal! Hablamos, pero mola mucho, ¿eh? ¿Qué te voy a contar? Por ejemplo, uno de estos cuatro que he citado, la fundación de uno de estos cuatro, que tiene mucho que ver con las universidades, además, me citó una vez porque querían hacer un periódico cigano y que, como nosotros llevábamos muchos años con Botap, pues, casi, ¿no? Y, hostia, pues, claro, encantado. Para los universitarios, joder, qué idea más guay, ¿no? Y así, además, para toda América. Y, realmente, el periódico cigano, la participación de los ciganos, les sudaba la... Ellos lo que querían era montar un chiringuito donde poder meter a Coca-Cola de patrocinador, que lo tenían ahí esperando que les ofrecieran algo donde pudieran ellos patrocinar. Y es una fundación sin ánimo de lucro. ¿Qué quiero decir? En España, por desgracia, bueno, tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Cosas buenas, pues, la seguridad social, la educación pública, cosas malas. Unos ricos que son unos catetos y que, intelectualmente, la mayor parte de ellos, pues, ¿sabes lo que te quiero decir? No tienen cultura del tema este de la filantropía aquí, no. Y, además, el problema, añadido, que tiene España es que es el primer mundo, es Europa. Entonces, los programas, estas fundaciones, todas tienen programas para América Latina, incluso para Europa del Este. Si estuviéramos en Bulgaria, o incluso hasta en la República Checa, te financiaban un proyecto. Tienen programas que van dedicados solo a... Pero España... Ahora está empezando a entrar España. Lo hablábamos antes. Por ejemplo, la Open Society de George Soros ha abierto oficina en Barcelona, tal. Veremos, pero vamos, que... Entonces, siguiendo con esto, si aquí no tenemos nada de todo esto, de este panorama, tendremos que buscar una alternativa, ¿no? O sea, esa alternativa será que nosotros nos hagamos nuestros medios, busquemos financiación y tal. O sea, lo digo porque no esperaba copiar a este modelo, ¿no? O sea, es mi pregunta. La alternativa está clara. O sea, nada de dinero a fondo perdido. Fondo perdido, ¿no? Crowdfunding, inventa de un modelo de socios que funcione, que no te cuesta mucho conseguir la recompensa que le das a tus socios. Y poco más. Eventos, tal. El crowdfunding está funcionando bastante bien en España. Creo que hoy salían cifras de los últimos meses. No me ha dado tiempo a verlas, pero creo que están circulando por ahí. Y no sé. La verdad es que si tuviera la clave, a lo mejor estaría en mi superoficina. Y, uh, en serio, no lo sé. Nosotros hemos funcionado con ese modelo de una empresa social que los beneficios que nos dan los invertimos en nuestros proyectos periodísticos. Pero no es escalable. O sea, obviamente tenemos que cambiar eso. Y, de hecho, lo vamos a cambiar. Ahora, en un par de meses, me voy a Alemania con los de Ahsoka, al Globalizer, donde se supone que ahí hay un montón de asesores internacionales y tal que nos van a enseñar a escalar nuestro proyecto y a monetizarlo y tal. Cuando vuelva lo cuento, a ver si he aprendido algo. Hablando bastante de modelo de negocio y tampoco estamos viendo, hablando tanto de contenido, sí en tu presentación, pero creo que hay gran debate es cómo nos financiamos. Yo ahora mismo vivo fuera de España, concretamente en Brasil, donde hay bastante dinero y los medios son muy aburridos. No hay nada interesante. Absolutamente nada. Son igual que el país o peores y tienen mucha publicidad y siguen funcionando. Y no hay ni un solo medio con copyleft, cuando en España hay 20 o 30 iniciativas y tal. Pero yo quería preguntarte concretamente una cosa. Hace unos días hubo un hashtag en Twitter llamado cortapega para denunciar un poco también lo que se ha hablado aquí de la originalidad y el trabajo propio en lugar del copia-pega. Pero a mí me preocupa porque creo que hay una especie de prejuicio. Es decir, el copia-pega, bien entendido, puede ser una propia arte de la inteligencia colectiva, utilizarla, remezclar un contenido ciudadano periodístico, editar bien todo esto. Yo considero que hay todavía mucho prejuicio en esto. Hasta gente amiga y gente de las redes entró al trapo en el cortapega. Sí, porque el diseño también se fusila. Hostia, tío. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo desde la distancia que el periodismo copyleft y periodismo colectivo en España es líder mundial. O sea, hay mil cosas súper interesantes y de buena calidad. Y hasta el fuego amigo rápidamente te habla de cortapega. Sí, porque tal, porque el cortapega... No sé qué piensas tú. Te quiero hacer la pregunta de todo esto, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en que cuanto más contenido propio y de calidad hagas, mejor, pero no está reñido con que aproveches la inteligencia colectiva. En el caso de Fix Media es bastante claro, ¿no? Sí, bueno, yo es que cuando pienso en cortapega y tal y cual, pienso en lo que definía en la presentación como churnalismo, que eso es cortapega, pero zarropastroso. Obviamente, lo que es entender la noticia como un flujo abierto en el que las audiencias se integren, totalmente. Si es que, de hecho, tenemos que diseñar los procesos de manera en que facilitemos eso. Y, perdona... ¿Quién ha entendido esto? O sea, aparte de los que estamos por acá y en las redes, hasta los meses, ¿quién lo ha entendido? Yo es que me cuesta todavía encontrarme con periodistas más de otra edad que hayan entendido esto, porque para mí está clarísimo, joder, pero... Sí, pero es que el tema este de fusilar, por ejemplo, claro, cuando alguien dice es que me han fusilado un texto, es que te lo han hecho un cortapega, pero sin citar. Y no citar es algo muy propio de las estructuras, después de lo que estaba yo poniendo en el lado de la brecha, en el lado de que tenemos que proteger nuestro conocimiento, entonces, cuando se lo rebamos al otro, coño, no vamos a decir que se lo hemos robado. Preferimos callarnos para ver si la gente no se da cuenta. Claro, nos damos cuenta, eso es fusilar, eso no mola. Ahora, citar a otro medio y enlazarle, o citar a un compañero, o directamente citar a un blog o un tuit, es que ya lo están haciendo, de hecho, los medios, eso, hombre, obviamente, por supuesto, y de hecho, hay mucho por innovar todavía en herramientas y en tecnologías que permitan hacer eso mucho más fácilmente. Por ejemplo, los comentarios, lo he dicho antes, los comentarios de las noticias, ahí hay por hacer lo que no está escrito, de verdad, y lo vamos a ver en los próximos años cómo sale algo, no sé del qué, que va a hacer que, de verdad, la participación de la gente en lo que es la noticia abierta y no como producto cerrado que una vez publicado ya no cambia, eso lo vamos a ver cambiar, vamos a ver cómo la gente se mete hasta la cocina en la noticia, pero hay mucho por hacer y es una cuestión de tecnología, es una cuestión de hábitos de la gente y la gente ya está cada vez más acostumbrada a meterse en medio de todo, porque lo van a demandar, pero cuando el primero que empiece a ofrecerlo bien y los demás vean que la gente participa, pues van a… pero cuesta mucho también hacer que la gente participe, tienes que trabajar mucho lo que es la experiencia de usuario, tal, internet, es muy… de picotear todo, tienes que esforzarte mucho para conseguirlo, pero bueno. Yo te quería preguntar si tú crees que hay un límite. Bernardo acaba de decir que por ejemplo en Brasil hay todo lo viejo a contenidos de periodismo, aburridos, tal, aquí tenemos todo lo contrario, todo es como la explosión del copyleft, un montón de alternativos de las temáticas que quieras, el de ciencia, el de humor, el de deportes, mogollón de cosas con una calidad brutal, muchos apelando al crowdfunding, tal, ¿tú crees que hay un límite? O sea, si cada cinco periodistas que estamos precarios o en paro nos juntamos y hacemos otro medio alternativo y otro, y otro, y otro, ¿tú crees que en algún momento va a haber un límite? O sea, ya no más. ¿Sabes qué pasa? Que hace eco aquí, justo donde estoy yo, y no te he entendido, en la mitad de la pregunta no te la he entendido, ¿me la puedes resumir y volverme a decir, por favor? Es que hace eco, me rebota y me viene detrás. Que si crees que, o sea, con toda esta explosión de medios alternativos que estamos teniendo en España, fruto de la precariedad, ¿no?, y de todos los que se van, nos vamos al paro, si hay un límite a toda esta creación de nuevos medios, de cada cinco periodistas precarios, un medio alternativo especializado en, ponle el hashtag que quieras, ¿habrá un límite? Porque yo si me pongo a abrir pestañas durante el día, las tengo que cerrar. No lo sé, no lo sé si hay un límite. ¿Hay límite al número de abogados? ¿De despachos de abogados? Es que no lo sé. Pues, a lo mejor hay límite, a lo mejor hay límite y a lo mejor no, es que no lo sabemos todavía. Por ejemplo, a mí me sorprende que aún no se haya llegado el límite de crowdfunding para cosas de periodismo, porque el proyecto que sale, hombre, hay de todo. Hay algunos un pelín que se ve que, en fin, que lo han hecho así a toda prisa, a ver si no ha salido o no va tan bien. Pero la mayoría que están bien, acaban saliendo. Con lo cual, parece que por ese lado, claro, las cantidades que se manejan en España son muy pequeñas. No sé, no sé si hay límites, si se van a seguir haciendo muchos medios pequeños y luego se van a poner… Yo creo que lo que va a pasar es que nos vamos a ir juntando por afinidad, como pasa siempre, Jolín, te juntas por afinidad con la gente, creas proyectos, unos salen bien, otros mal, el que sale mal, te vas y luego te juntas con el otro y al final, a lo mejor de todo eso, con el paso del tiempo, con el cambio de las instituciones grandes también, de la política, la económica, la economía y tal, pues acaban, de toda esa amalgama, acaban surgiendo pequeñas instituciones periodísticas nuevas que ya funcionen de esta manera que estamos hablando. Pero no lo sé, sinceramente, como gurú, lo siento.